No respetó ni la casa de Dios, pues se dio color por irrumpir una iglesia, escalando uno de los muros de dos metros de alto de la localidad, y con una llave, desprender el zinc para robarse un perol y ocho mil córdobas. Caso por el que Javier Francisco Flores Matus enfrentó a la justicia en los juzgados de Managua, en perjuicio de Petrona Inés Baltodano Salinas. Se ha concluido la prueba del Ministerio Público. ¿La defensa no tenía prueba? No, señora. Entonces vamos a proceder con los alegatos finales. El Ministerio Público tiene la palabra. Se da la detención del acusado el día siguiente, ya el 20 de febrero, como eso de las seis de la tarde. Y no es una actuación policial rutinaria, porque da la casualidad también que ese día que detienen al acusado, le ocupan el perol que lo andaba ofreciendo en 300 córdobas, cuando estaba vendiendo en el sector. El hecho se dio el pasado 19 de febrero del año 2024 en el barrio Villa Feliz, siendo el acusado procesado bajo el delito de robo agravado, y del que se culminó el juicio oral y público, con el relato de los alegatos finales. Lo tratan al lugar donde llaman a la víctima, y la víctima, al hacer actos de investigación como reconocimiento de personas y reconocimiento de objetos, identifica que ese perol que tiene en el lugar es exactamente el mismo que estaba dentro del local y que ella lo tenía bajo esa seguridad. En el inicio del juicio oral y público, el fiscal presentó pruebas testimoniales, entre estos, la víctima Petrona Inés Baltodano Salinas y Evelyn Mercedes Arceda como testigo directo, pues en sus declaraciones alegó haber visto al acusado con el perol en mano y huyendo del lugar. Lo reconoce en el acto de investigación, reconocimiento de objetos, de igual manera llaman al testigo presencial, identifica al acusado como la persona que ve saliendo de la iglesia, arriba del techo, cargando este perol. No le fue difícil identificar a este testigo por dos razones, primeramente porque lo vio en el lugar de los hechos, y segundo porque es del lugar, del sector. Y aquí, señora juez, hay duda razonable. En cuanto a la propia, vuelvo a mencionar, y hago interacción, en que la propia testigo presencial de los hechos no se quedó, no quedó determinado si fue ella quien miró o su esposo, porque al final ella mencionó que fue su esposo el que observó a mi representado. Lo que significa que aquí sí hay una duda razonable, señor, y esa duda razonable, señora juez, tiene que ser a favor de mi representado, por eso le pido un fallo, no culpabilidad para mi representado. Gracias. Dada la continuación y culminación del juicio, el Ministerio Público solicitó que el procesado fuera declarado culpable, dado a que las pruebas corroboraban los hechos, pidiendo para el procesado cuatro años y ocho meses de cárcel. Por tal razón, la autoridad judicial es del criterio que existen suficientes elementos para declarar al acusado, Javier Francisco Flores Matos, culpable del delito de robo agravado, en la modalidad de robo con fuerza en las cosas, que se encuentra sancionado en el artículo 223, literal A, y 225, primer párrafo, inciso C, de nuestro Código Penal vigente, y en perjuicio de Petrona Inés Baltodano Salinas. Con imágenes de Ageno Lobando, para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.